Son los actores principales y bueno, son los que lo viven, los que lo sufren, los que lo disfrutan. Me parece que tienen que ir teniendo y cada vez a medida se va cambiando esa estructura y el jugador está teniendo mucha más importancia y poder de decisión a la hora de la resolución de muchas cosas fuera de la cancha, ¿no? Y eso es importante. Reuniones como esas, yo creo que es un incentivo no solo para ex-atletas, pero también la oportunidad de tener una conversa con el presidente. Pero en general es siempre bien para nosotros. Yo creo que es una cosa que va a ayudar también no solo al fútbol, pero también como femenino. Aprendí bastante porque no es fácil, es una introducción nueva, importante en el fútbol. Estamos hablando de introducir algo para ayudar al fútbol, las decisiones acertadas, porque cuando se toma una decisión mala que castiga a un equipo o castiga a una competencia, es un gran error y si esto se puede evitar con el VAT, bienvenido sea. ¡Gracias!